Muy buenas noches. Entonces, bueno, esta columna de Malatesta tratará sobre los políticos de Arauca, porque una cosa es hablar de política y otra, muy diferente, es hablar de politiquería, que inclusive a veces desemboca en unos señores que, siendo políticos, terminan de politicastros. Resulta que en 1991, el 4 de julio, nació la nueva Constitución de la República y esa Constitución dio vía libre para la organización de una serie mejor de un mundo de partidos y partiditos políticos y a cual más, cual menos, tenía su partido y si peleaba con el jefe del partido, inmediatamente se hacía un partido de garaje. En cualquier garaje de Colombia, allí funcionaba un partido político hasta que de pronto reglamentó eso el gobierno a través del Congreso de la República y eso nos hace evocar, por ejemplo, a una, digamos, una gallada de muchachos, de mozuelos que por allá en la década comenzaron a hacer su política en la década del 80, de los 90 y fueron unos muchachos agresivos, valientes, inteligentes, muy emprendedores políticamente que lo hacían a uno a veces recordar esas épocas de Napoleón Buenaparte cuando comenzó a crecer decían sus maricales de campo, decían sus mariscales de campo, si no ascendemos a este, este asciende solo y cataplum le dieron cómo hacer la gloria de la cual precisamente hoy hace gala. Yo me estoy refiriendo a unos políticos que por una u otras causas, unos están fuera, otros están quietos. Yo me refiero a Federico Gallardo Lozano, me estoy refiriendo a Alfredo Colmenari Chía, me refiero también a Ramón del Carmen Garcés, me refiero a Julio, a Costa, a Bernal, a Marcos, a Talla, bueno, me refiero a esta camada de jóvenes que cada uno, los de la izquierda o los de la derecha, cada uno tenía sus símbolos, unos eran amigos, obviamente, del Che Guevara y se creían que Chía Guevara era lo máximo, que por allí íbamos a llegar al poder, eso sí, eran muy bolivarianos tanto los unos como los otros, porque todos decían que Bolívar era quien era y Santander era quien era y decían que Santander era el politiquero de turno, para ellos el político se llamaba Simón Bolívar, pero todos eran bolivarianos porque todos querían el orden, las elecciones y la democracia. Resulta pues que en este orden de idea surgieron varios matices y todos eran liberales, aquí no había partido conservador, había uno de esos cuatro, por allí el doctor Ferreira era el único Godo que tenía un Renault 4 y ahí cabían todos los Godos de Arauca en el Renault 4 del doctor Ferreira. Entonces, llegamos a esa asamblea de 1995, que para mí ha sido la mejor asamblea que ha tenido Arauca, había gente como Edgar Guzmán, Edgar Matus, estaba Hernando Pozo, estaba Policarpo Pinzón, Jorge Bernal, Albeiro Banegas, Omar Salcedo, Federico Gallardo, que eran los liberales, ocho liberales y habían tres de la oposición de la UP, que eran Enrique Pertuz, Cayo Mario Sepúlveda y Antonio Jiménez. Traigo a colación eso porque desgraciadamente los políticos nuevos no tienen esa característica, los políticos nuevos no tienen ese empuje, no tienen ningún ideario. Y sea el caso de gente que dice, un político que fue retirado por Politicastro, averigües en que es Politicastro, Politicastro en otras cosas es un político corrupto, Politiquero es aquel que juega con los dineros del Estado y reparte puestos y ha contrato de Politiquero, pero el que se lo roba se llama Politicastro. Y un Politicastro decía que él tenía más votos que su partido y que por eso era que lo buscaban, pero no decía que era que la gente lo buscaba, era precisamente para comprar y vender su voto. El hecho es pues que esto es para largo, vamos a tener que ir siguiendo, comenzando y hablemos sobre política, pero una política seria con la que estamos hablando aquí. Muy buenas noches, Maratesta. Gracias. 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 Gracias.